Muchísimas gracias Rolo, un gran saludo y cariño para vos, para todo el querido equipo y audiencia. De buenas noches, no se estremece conocer y estar en presencia del dúo Entre Manos, Rolo. Son compositores, son personas más que agradables. Y realmente nos han brindado unos momentos de fraternidad que realmente, chicos, el corazón, la humildad que tienen es de grandes artistas. Habla muy bien de ustedes, eh. Silvia, Teixeira y José Bulo. Bueno, encantadísima de conocerlos, chicos. ¿Cómo les va? Muchas gracias, un gusto. Muchas gracias por venir hasta aquí. Muchísimas gracias. José. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Qué bueno poder encontrarme con quien veo en la pantalla todos los días y poder dialogar un poquito. Muchas gracias. Bueno, chicos, ¿van a estar, es verdad, el sábado 14, hora 20, en el Teatro 3 de Febrero? Sí, sí, vamos a estar. Este dúo que se llama Entre Manos, en el Teatro 3 de Febrero, en un recital organizado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de la Municipalidad de Paraná, sábados de concierto. Y bueno, a las 20 horas lo pusimos para que no sea tan tarde para la gente que quiera acercarse. Rolo, ellos nos prometieron, eh, que algo van a interpretar y que quieren comenzar por Puerto Sánchez. Uy, qué lindo. Sí, claro que es posible. Así será. Somos todo y dos. A ver, a ver, a ver. Son enormes artistas. No, no, son impresionantes. Lo que toca. ¿Se acuerdan de Bullock? Sí, sí, que estuvo acá con nosotros varias veces. Y los espacios. Muy bien. Está bueno porque ahorran, ¿no? No usan dos teclados. No, no, no. 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 Que bárbaro. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es increíble lo que vimos Estamos conectándolos con Rolo, con los chicos de piso ¡Hola chicos! Para que, bueno, puedan interactuar también ¡Hola, hola, hola! Silvia, José, ¿cómo le va? ¡Hola, Rolo! Buenas noches Estamos realmente muy sorprendidos por lo que acabamos de ver Sabíamos que eran muy buenos con el piano Pero, ¿viste cuando estás sobrecargado de trabajo? Que sí, estoy trabajando a cuatro manos Bueno, lo de ustedes es real Literal ¿Cómo se llega a eso? Explícale a la gente, por favor Bueno, nosotros, por empezar, los dos Tocamos el mismo instrumento Lo amamos, por lo tanto, lo conocemos mucho Siempre se puede conocer más un instrumento Pero lo conocemos bastante Y, bueno, pensamos qué música queremos hacer Y luego, cómo queremos armar eso Para que suene a cuatro manos Y qué espíritu le queremos brindar Que siempre el espíritu está vinculado con el espíritu de la canción ¿No es cierto? No es que uno pone a un espíritu diferente Y, bueno, y el resto es trabajo y trabajo y trabajo Horas de ensayo Así que hemos tenido encuentros interminables Acá en la casa de Silvia Después, bueno, hemos ido al teatro a ensayar ahí Ella ha venido a mi casa Bueno, hemos pasado mucho tiempo Nos divertimos mucho Vamos descubriendo cómo resolver esto De repartirnos el instrumento Porque estamos muy acostumbrados a ocupar todo Y, bueno, y cuando está el compañero acá Y hay que dejarle un espacio Y, bueno, vamos compitiendo Chicos, si nos permiten Tenemos tanta curiosidad De saber algo de tu composición, Silvia, si podés Porque ya queremos que justamente la audiencia Buenas noches los conozca en ese carácter Bueno ¿Qué vas a presentar ahora? ¿Qué van a presentar? Vamos a presentar un tema, bueno, mío Que es una galopa Que es un ritmo del litoral Se llama Latiendo Aludiendo al latir de la tierra Que se aúna con el latir de nuestro corazón Y de nuestro pueblo ¡Adelante! Aludiendo al latir de la tierra 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 Y muchísimas gracias por este gesto enorme de venir a acompañarnos. Queda pendiente conocer, Rolo, algo de la composición de José para la próxima. Chicos, antes de la despedida, Estela, para saber un poquito más de las entradas, para la gente que está, porque seguramente mucha gente va a querer ir el sábado, eso hay que ir a buscar al teatro las entradas, se puede reservar antes, ¿cómo es la metodología? Sí, sí, las entradas están en venta en la boletería del teatro, salen 500 pesos y hay descuento para jubilados y estudiantes a 300 pesos. Es importante que vayan con antelación porque hay aforo limitado, porque nos tenemos que cuidar, y que si van en grupo que vayan todos juntos a sacar las entradas, así preservamos las burbujas. Lo último, una duda que me quedó musical. También por lo accesible de los precios. Sí, le quería preguntar si... Sí, la verdad es que nosotros... Perdón, ustedes tienen, cada uno tiene una... Sí, Rolo. De la misma canción, cada uno tiene una partitura diferente que sigue para no confundirse o no? O es la misma para los dos y van... ¿Cómo se arreglan así? Están escritas, está bien, están escritas para cada mano, él tiene su parte escrita y yo también la mía, y el todo es lo que conforma lo que escucha el receptor. Qué lindo. Éxito.